4 minutos y 28 personas heridas y más de 13 fallecidas dejó un accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en el sector de Otavalo. Un bus interprovincial que cubría la ruta Quito y Barra se volcó la noche de este domingo en la vía Panamericana a la altura de Otavalo, por el sector González Suárez. 28 personas heridas y 13 fallecidas es el resultado del volcamiento del transporte pesado que habría perdido pista aproximadamente a las 20 horas con 9 minutos. Tenemos 16 ingresados a Otavalo, en primera instancia como la casa de salud más próxima, tenemos 14 referidos a la clínica metropolitana, tenemos también al IES, tenemos 5 al hospital de Calderón. Hasta el lugar llegaron rescatistas, policía y personal del cuerpo de bomberos para brindar ayuda a los afectados, mientras las unidades especializadas se encargaban de la identificación de los fallecidos. Los cadáveres que por el momento todavía no han sido identificados, no procedían documentos, los cuerpos que fueron rescatados del sitio, por mientras, igualmente los familiares que pudieran acudir al tanatorio para poder identificar visualmente, si es posible, con un listado de pasajeros que conocemos embarcaron 39 pasajeros, pero sabemos que en el trayecto otros pasajeros han subido a luz y podrían ser parte de las víctimas. Solamente en el Hospital San Vicente de Paúl estarán las personas fallecidas para que puedan igual acercarse, hacer el reconocimiento pertinente. El tránsito en la zona fue suspendido mientras se realizaban las labores de rescate. Carlos Alulema, comandante de policía de la Zona 1, informó que se encuentran realizando las investigaciones para determinar las causas del accidente y sancionar a los responsables, así como también a la cooperativa de transporte. Informó Sara Naranjo.